Ahora te explico cómo sacarle provecho a tu barrilla. Si quieres utilizar este segundo nivel donde está la parrilla para poner presas grandes y taparlo, ese es el propio. Ahora vamos a subirlo, porque tú quieres parrilla a parrilla. Entonces lo pones aquí así, así de fácil. Ahora ya tienes la parrilla para preparar el zancocho, la paella o lo que tú quieras aquí arriba. Ahora vamos a convertirlo en calentador de ambiente. Mire qué práctico y fácil es. Ahora ya tienes un calentador de ambiente supremamente bacano para estar alrededor del fuego y las brazas con los amigos. Y si quieres bajarlo y dejarlo como estaba, simplemente haces eso. Haces un cambio y aquí se quedó como estaba, para que hagas parrilla a parrilla. Y ya colgado, ya tú sabes cómo es. Colgado, simplemente cambias estos accesorios y eso es todo. Vamos a dejarlo como normalmente es, colgado. Y ahí vas colgando tapas y aquí parrillas. Aquí se parrilla.